El auto estaría casi listo, quedaría unos retoques nomás para dejarlo listo y hacer unas pruebas, unas tiradas en la ruta y ya dejarlo cargado. Después de lo que fue la tercera fecha, ¿cómo quedó el auto? ¿Tuviste que hacer algunos cambios o no? Bueno, desde que llegamos de Serrano, el auto funcionaba muy bien, pero bueno, nos encontramos que cuando desarmamos que el motor se había fundido arriba, así que bueno, tuvimos que hacer el motor nuevo de vuelta, pero ya lo tenemos en funcionamiento. ¿Cómo viene la categoría? Yo escuchaba anoche que está el rojo vivo, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con los autos de punta, ¿vos mantenés ahí quinto, cuarto? Sí, sí, este año se notó mucho la competitividad. Hay cinco o seis autos que están de punta y es solo una gotita de suerte a la hora de largar la carrera. Si los autos en velocidad, ¿vos notas que están casi todos iguales o algún auto más veloz que otro? Hay algunos un poquito más rápido, otros un poquito más lerdo, pero en sí, como te decía, hay cinco o seis autos que están para que la gane cualquiera los cinco. En lo que tiene que ver con la parte de piloto, bueno, Gabaglio quedó tercero en la última carrera, se suma el Esteban ahora que también está cerca del puntero. Sí, 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 de a poquito vamos avanzando. La carrera pasada nos jugó una mala pasada, una goma, si no podríamos llegar entre los primeros tres. Veníamos segundo, cómodo, y bueno, intenté hacer una carrera con Esteban, pero lamentablemente él piso una goma y me la echa abajo a mí. Mala suerte, por eso te digo, por ahí falta esa cuotita de suerte para poder andar ahí adelante prendido. Lo importante de esto es que los dos autos, tanto el de Esteban como el tuyo, están muy parejos y Esteban está haciendo segundo, tercero, segundo, el auto le está respondiendo y el tuyo también faltaría ese poquito de suerte que le faltan a los pilotos, ¿no? Sí, 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 como te decía, con un poquito de suerte que tengamos a la hora de largar la carrera, los autos están para andar adelante.